Buenos días amigos, soy Rubenig17 y bienvenidos a todos a una nueva partida de carrera de armamentos, chicos Ojo, vale, perfecto, termina el tratamiento y como digo, carrera de armamentos, juego de armas aquí en Counter Strike, chicos Y es que hacía bastante, bastante ya que no traía una partida de carrera de armamentos, la verdad Porque, pues bueno, lo cierto es que entre las partidas del revólver y el competitivo y demás Digamos que no he jugado mucho a este modo de juego, la verdad Y hacía ya, pues, no sé, lo que lo veis en el canal, la verdad, pues un par de semanas, algo por el estilo Pues es más o menos lo que no juego, a ver si me quito la MP7 rápidamente Ahí me llevo la primera baja Y como digo, pues realmente es que es eso, o sea, llevaba aproximadamente un par de semanas, más o menos No me acuerdo, sin traerlo, pero es que es eso, o sea, es lo que llevo sin jugar realmente O sea que, ojo, que este aquí arriba, vale, se lo han cargado ya O sea que, como digo, entre que trajeron el revólver y tal Y las partidas de competitivo y todo eso, pues no he jugado mucho a esto Así que lleváis unas semanitas sin verlo Pero, vamos a ver, ahora, sí, vuelvo a la carga con esto Aunque, de todas formas, evidentemente, siempre habéis tenido vídeos de counter y tal Pero bueno, el caso es este modo de juego, ¿no? Lo que viene a ser carrera de armas Sí, o sea, la mezcla entre juego de armamentos, vale, y carrera de armas Pues exactamente eso, vale, ese fuera A ver si pillamos una buena racha, porque he pillado bastante En plan, voy 3 a 5, he hecho una racha de muertes ahí curiosa Con la puta MP7, que se me da como el puto culo Así que vamos a ver ahora si nos recuperamos Hacemos una buena racha Ojo aquí detrás, no hay nadie, vale Vale, perfecto, me encanta A ver, a ver, voy a venir hacia este lado A ver si me encuentro alguno de una puta vez Vale, perfecto, me lo llevo yo además Ese a tomar por culo Ese a tomar por culo, perfecto Ese a tomar por culo Vale, perfecto, bueno, bueno No pasa nada, me he hecho una racha de 4 Que me he llevado ahí fácil Perfecto, otro más Sumamos Otro más, vamos Además, el líder, aunque me lo podía haber hecho con la siguiente arma Pero bueno, no pasa nada Porque por aquí va a aparecer otro Perfecto ¡Ay! Mierda, no había visto ese ¿Y por qué no me ha cuchillado el parguela? Bueno, no pasa nada Por mí, perfecto, ¿sabes? O sea, es como... Acuchillame, por favor Raja por aquí Vale Atento a este Perfecto Hasta luego, no viene nadie Tengo uno aquí Ese te lo quito ¡Ah! Mierda Bueno, no pasa nada Los tengo por la espalda A ver si les pillo A ver, espera Vale Atención a escopetilla que está aquí ¡Hasta luego! ¡Ojo! ¡Buah, chaval! Creo que tenía otro detrás también Ahora lo malo Es que me van a ver Porque soy el líder Y voy en rojo, ¿vale? Me van a ver Pero bueno Si andamos por aquí Por los caminos Por mucho que me pegan Les meto un escopetazo Tal que así Justo como el que me ha metido El a mí Que no es un escopetazo Pero bueno Pero guantazo del siglo Vale, perfecto Ya me lo han quitado El liderato Ahora ya no me van a ver Y... ¡Me lo llevo! Vale Perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ojo! ¡Vamos, sí señor! Pillamos la Negev ¡Ah! Vale Racha de 5 Venga Estamos haciendo buenas rachas ahora Para recuperar Lo mal que habíamos empezado Así que al final Bueno Puede ir bien la cosa y todo ¡Vamos! ¡Uh! ¡Chaval! Sin lazo ese Hubiera sido la hostia Venga Comenzamos con las pipas, chicos Comenzamos con las pipas Pillamos la Degev ¡Ch! ¿Y ese? ¡Ay, cago en! Vale, vale Atentos Atentos Ahí aparece alguno No Aquí detrás Se lo han cargado Y por aquí Perfecto El primero Vale ¿Quién hay aquí? ¡Vamos! Otro fuera Nos quitamos la primera La Desert Otro fuera ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Ojo, ojo! Vale, este ya me ha matado Perfecto A ver ¿Va a venir por aquí? ¿Por aquí? Se lo han cargado ya Vale Y atento ¡Uh! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! Y me mata, tío Me cago en la leche Bueno, me han quitado el liderato Lo cual me quita lo de ir en rojo Por tanto, tampoco es del todo malo Miremoslo así Vale ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! Me cago en la leche Tú, tío Está poniéndose Dura la cosa, eh Está poniéndose muy dura Hablo de la partida, eh No me seáis cerdos Por favor A ver, a ver Esto no puede ser Tengo que quitarme ya las pistolas Que iba todo el primero Y con la tontería Vale Venga, perfecto Todo line de mierda Madre mía, por favor Horripilus Totalus ¡Ah! Venga Se va afuera ¡Vamos! Otro menos Por favor No me acuchilléis ¡Vamos! ¡Ah! Vale No pasa nada Venga, racha de cuatro Me he quitado dos pistolas Nos quedan dos El primero Está por ahí Venga, chaval Hasta luego ¡Ah! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque llega aquí El momento pistola ¡Vamos! ¡Sí, señor! Cuchillo dorado Cuchillo dorado, chicos Va a todo el mundo Con el puto cuchillo Increíble ¡Ojo! Madre mía Me va a costar Me va a costar, eh Me va a costar Es verdad que este mapa Tiene bastante huecos y tal Pero igualmente cuesta O sea, es que Hay que pillarles Muy desprevenidos Como a este ¡Sí! ¡Oh! ¡Madre mía, tío! No sé cómo ha fallado tanto Por favor Pero, o sea Me han quedado muchísimo Madre mía Al final 32, 25 Nos hemos hecho ahí Buenas rachas Mira que habíamos empezado mal, eh Pero al final Hemos puesto A matar, a matar, a matar Y hemos conseguido la victoria, chicos Impresionante Como siempre Espero que os haya encantado Esta partidaza De juego de armas Carrera de armamentos Como preferís llamarlo ¿Cómo preferís que lo diga en realidad? Ponérmelo por los comentarios Mira, para el episodio de hoy Bueno, para el episodio Para la partida de hoy Decidme en los comentarios Cómo preferís que llame a este modo De juego carrera de armamentos O juego de armas Porque realmente A mí me da igual O sea, es lo mismo La idea es la misma Pero bueno, chicos En el caso Nos llevamos la victoria Espero que os haya molado Si es así como siempre Dejad un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós